Y mire usted, es impresionante la manera en cómo los malosos hacen de las suyas y tratan de robarle el dinero a las personas. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto en la ciudad de Córdoba. Te informo que lamentablemente durante este fin de semana una mujer fue asaltada. Vamos a ver cómo fue, ya que no es común esta manera de operar de los ladrones. Una ama de casa sufrió un intento de asalto por un hombre que se trasladaba a bordo de una motocicleta cuando caminaba sobre la avenida 1 y calle 16 de la colonia Centro en Córdoba, a la altura de las oficinas de una empresa de grúas. La mujer se aferró a su bolsa y fue arrastrada por el asaltante hasta caer y golpearse contra el pavimento. Desde hace aproximadamente dos meses, varias mujeres han señalado a través de diversos medios haber sido víctimas de este mismo sujeto y de otros que operan de manera similar. Pero al traer casco es difícil identificarlos. Este hecho sucedió alrededor de las 9.30 de la mañana del sábado, cuando en la avenida 1 y calle 16, Concepción Morales Ixtla, de 45 años, caminaba con dirección a la calle 22 para tomar su camión y trasladarse a su domicilio en Fortín. Sin embargo, en el trayecto sucedió este incidente. La mujer pudo haber sido atropellada por algún vehículo que viniera detrás, pero solo resultó con varios golpes en el cuerpo y fue auxiliada por paramédicos a la Cruz Roja. La Policía Municipal Estatal acudieron para solicitar a la víctima que interponga su respectiva denuncia por esos hechos. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Regresamos con ustedes. Excelente inicio de semana.